Hola, perejiles El camarógrafo me prestó esta cosita para jugar Y me pasó un juego Que se llama Zelda, que es muy famoso Ocarina del tiempo Yo nunca lo he jugado Y bueno, ahora estoy jugando ¿Qué pasa? A ver, dice... Navi, Navi, ¿dónde estás? Hay que apretar la letra Mira, hay un adita Un árbol con motacho Oh, Adanadi, escucha las palabras del árbol de eco Árbol de eco Qué feo el nombre, Julio Me van a pegar ¿No lo sientes? Puedo notar como el mal desciende sobre esta tierra En este mismo momento las fuerzas maléficas se están promedando para atacar nuestra tierra de Girul ¿Cómo se pronuncia? ¿Está bien? Girul, Girul Girule Girule Esto es muy bonito Ahí ahora va a contar una historia Bueno, me voy a poner pausa, yo creo, porque... Pa' usted debe ser fome ¿O no? ¿O lo grabo? ¿Y el entretenido? ¿Cómo saberlo? Fuente de la vida ha actuado como barrera frente a las agresiones exteriores y ha mantenido al orden del mundo ¿Ya? Pero incluso mi poder palidece frente a la enorme amenaza que se cierne sobre nosotros Oye, un poeta este árbol, Juan Por el que tiene un mustachio Ha llegado el momento de que el niño sin nada inició su viaje ¡Oh! Porque apuesto que él no es un duende como los otros Me tengo todo cachado el rollo, Juan El joven es destinado a devolver a Girul el camino a la justicia y la paz Adelante nadie Encuentra a nuestro joven héroe y tráelo ante mí ¡Oh! ¡Qué emoción! No me queda mucho tiempo ¿Por qué? ¿Se va a morir? ¿Oye? No sé, pues por qué tengo Y dice que no le queda mucho tiempo ¡No! ¡No te mueras, árbol! ¡Vuela, Navi! ¡Vuela! El futuro del bosque ¡No! ¡Del mundo! Depende de ti ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay, qué cool! Lo ponemos en 3D y nos mareamos A ver ¡Hola! Dijo Hello, ¿cierto? ¿Se ve el 3D en el...? No, se ve el 3D en el... Les prometo que está en 3D Lo voy a sacar ¿Qué es esto? ¿Esa es la pieza? ¡Ah, ya! Árbol Deku Árbol Deku ¡Levántate, mierda! ¡Hola, Chimpi! ¡Despierta! ¡Oh, soy yo! ¡Ay, ahora soy un niñito! El gran árbol Deku Quiere ver contigo, Chimpi ¡Levántate! Déjame dormir Pum, weón Estoy viendo que estoy ahí ¡Ey! ¡Arriba! ¡Uy, está como mi mamá está, weón! Déjame dormir Mírcale ¿Es posible que el destino de Giriul Dependa de un niño tan aragán? ¡Chau! ¿Cómo que el aragán mierda? Tiene tutito Ah, yo no sabía que al poner mi nombre Le iba a poner ese nombre al personaje Ahora soy como Como transexual, no sé ¿Qué es? ¿Es un niño? Bien, por fin te he despertado Soy el Hada Nabi El gran árbol Deku me pidió que fuera tu compañera Me alegro de conocerte Sí, vamos a hacerle voces Oye, sea más divertido El gran árbol Deku quiere verte Vamos, no hay tiempo que perder Bueno Ay, el loco no habla Aunque Mueve la cabeza nomás No puedo ¿No que no le dijo nada? ¿Es así como ella? No, 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 no No, no Es como tú No, no, no Oye, no No puedo grabar y jugar a la vez Mi stream se da Mi suerte ¿Qué hago? No, es que no tengo soporte Tengo que salvar al mundo y no puedo El destino de Hyrule depende de mi Y tu no me ayudas Bueno chiquillos Tengo que elegir O salvo el mundo o le grabo un video No lo puedo creer Un hada Bueno solucionamos el problema del soporte El camarógrafo está grabándome Por fin tienes un hada que te acompañe Chimpi Ya está bueno ya Vamos a ganar si con CBC Wow que buena noticia Me alegro mucho por ti Ahora eres un verdadero coquini Chimpi Soy un coquini ¿En serio? ¿Dices que el gran árbol Deku te ha convocado? No no dije nada ¿Por qué hablas ahora? No mona Es un gran honor Yo te espero aquí En marcha Ve a ver el gran árbol Deku Pero él no dijo nada Yo no hablo en este juego Es una mentira Voy a ver ¿Y dónde está el hueón? Ah mira tú Ah mira tú ¡Ah! Pero me ha faltado Esta mina me va a decir Ah veo que ahora tienes un hada Me alegro Chimpi ¿Cómo? ¿Dices que el gran árbol Deku quiere hablarte? ¡Qué honor! No dije nada No dije nada No dije nada ¿Ustedes han visto que este mono hable algo? No ha dicho nada Quizás te dé un regalo especial Jeje El gran árbol Deku es nuestro padre El guardián del bosque Él dio la vida a todos Kokiri ¿Es el papá? Pero ellos son duendes Él es un árbol No entiendo nada ¿Y el árbol puede tirar? Jeje No tuve ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo hijos? ¿Son semillitas? Adelante de una piedra para levantarla Adelante de una piedra para allá Ese miedo Me está haciendo recoger las piedras que hay frente a su casa A ver ¡Oh! ¡Miren! Tengo una piedra ¡Uy! A ver Jeje Yo no puedo hacer eso en la vida real Esa piedra es muy grande ¡Chau! ¡Loco bélico! ¡Uy! Tiene cualquier fuerza este gallo ¡Mira! Salió una gema de la piedra A ver Vamos a romper todas las piedras ¡Nah! Eso no tenía nada Tírasela a este Jeje Jeje Soy mala Y por eso no tengo superpoderes Si no Los mataría a todos Dame esta piedra ¡Ay no! Si me dijiste eso ¡Ay mira! Ahí hay una gema ¡Ah! ¿Hay que hacer esto? ¿Siempre hay que romper todo? Si no quiere no lo hace Pero hay cosas dentro Me puedo perder las cosas Tu... 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 Ay no puedo agarrar a esa hueá Ahí está ¡Uy! ¡Oh! ¡Cacha! ¡Ihh! ¡No puedo subir! ¿Veis? Y eran todas las piedras ¡Nah! ¡Oh mira! Ahí hay una que es de color azul ¡Ah! Y abajo de eso es lo que tenía ahí Mira ¡Oh! Ni ocho ¿Y qué es eso ver? Para cambiar la cámara ¡Ah! No entiendo estas cosas yo Como nunca tuve consolas Mis padres me hicieron un gran daño ¿Viste? No me entiendo nada Sí, camino normal ¿Y la casa no? ¿Qué camino? ¿Este? El otro ¿Este? A la izquierda ¿Este de allá? Sí ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Derecho? Ajá Vamos ¿Oye mi hada? ¡Ihh! Se fue mi hada Y todos me habían felicitado Por temerla ¿Se esconde mi gorra a veces? ¿Se esconde? Oh Es un poco tímida ¿Para dónde? Ah mira acá hay un cartel Ahí está El hada Más adelante Se encuentra en la pradera Del gran árbol de ¿Dónde allá? No Sí La cueva ¿Este? Ajá ¿Dónde está este hueón? ¿Qué está que se mea? Amigo Vaya al baño No se aguante tanto Eh tú Señor sin hada ¿Para qué quieres ver al gran árbol de Kuk? Mira hueón Ahora tengo hada Así que más respeto con chatur Sin un hada no eres un verdadero kokiri Tengo un hada imbécil ¿Tienes un hada? ¿Cómo? ¿El gran árbol de Kuk te ha convocado? Sí Hueón Estúpido Déjame pasar ¿Y por qué quería convertirte a ti en lo mío? Porque yo soy más guapo ¿Vos cómo no cacháis? Mira el medio mino No te creo Ni siquiera estás armado Puta ¿Cómo vas a ayudar al gran árbol de Kuk sin una espada y un escudo? Problema mío hueón ¡Qué sapo! Es verdad Yo tampoco estoy armado Pero no estamos hablando de mí Si quieres pasar Debes equiparte Al menos con una espada y un escudo Puta Que hincha las pelotas hueón ¿Viste esta que se mea? Mira Este es el medio mino Obviamente lo va a llamar a él Y no al otro estúpido Que no sé quién es Ay me asusté Pensé que me iba a morir ¿Dónde consigo una espada? A ver ¿Dónde consigo una espada? Caso de las gemelas ¡Chan! ¡Chan! Bueno como ahora soy un mino Puedo ser un jote Vamos a ir joteando a las gemelas Hola mamacitas No hay nadie Ahí hay una mina Mi hermana ha ido a la tienda que tiene el tejado rojo A gastarse unas rupias Jiji Hablando de rupias Las de color verde valen una Las azules valen cinco Las rojas valen veinte ¡Chao! Valen caleta las rojas Gracias Eso fue de mucha utilidad Porque yo tenía un azul Y abajo no sale No Vale por cinco Ah La recoge y acá abajo sale como Sí va y por Ahí está Ya Todas te las pone verdes en el fondo ¿Quién es ese mido? ¿Quién es ese mido? ¿Y por qué obliga a todos a hacer sus cosas? Al guampajero El mido es que no te dejaba el trozo ¿El mido es el que estaba que se meaba? No, pues sí, él dijo ¿Por qué te ha llamado a ti y no a mido? No, no, no sé No me acuerdo Ya que Sari tú son buenos amigos Me ayudarías a cortar el pasto Puedes quedarte con cualquier cosa que encuentres mientras lo cortas Oh, qué tentador A ver Aquí va a salir la espada ¿Cómo se hace esto? Es cortarlo ¿Cómo lo corto? Busca la espada Bah ¿Y cómo busco la espada si no Si me dijo Buscándolo Puta en la huella Chau, ¿qué fue eso? ¿Qué dice aquí? Ay, ay Caso de Sari Andale en los calzones La abuela tiene algo para cortar Las mujeres siempre tienen tijeras y cosas Mira, corazones Uy Y yo llego y entro a la casa de la mina y me robo sus weas ¿Cachai? Ya Y Venga, no hay nadie No hay nada ¿Y qué es esto? Ya, chao Venga una wea aquí Ah, ahí Ahí está la casa del tejado rojo Ahí se fue la otra loca a gastarse su gema Tienda Kokiri Gran selección de productos del bosque Ay Eh, Chimpi, hola Usa la L para mirar hacia aquí y hablar con Ah ¿Cuál era el? La L en el montón de arriba de la izquierda Este de aquí Sí No pasa nada Pero aprieta Lo apreté Las dos weas que hay ahí Manténlo apretado Ah, lo voy a apretar A ver Ahora Ahí sí Sí, sí Así es como se usa un hada Es genial que por fin tengas un hada de compañera Te enseñaré a conversar con la gente usando tu hada Cuando un hada revolotee cerca de una persona Objeto oprime L para mirar en esa dirección Si apuntas con L podrás hablar con la gente desde lejos como estamos haciendo ahora mismo Oh O podría gritarte Pero Pero bueno Cuando no tenga nada que apuntar puede vivir en el para mirar del antítetalo Ah, ya Como que ya Bacán Bacán Buena onda muchacha Que no sé cómo te llamas Tienda Kokiri ¿Y quién es este Gil? Hola Para ver la mercancía mueve las flechas Mira un escudo Ya Ese Sí ¿Cómo que me faltan? Sí, pues Tenía 8 Puta Pero fíamela Pobas Como tan mala onda ¿Qué es esto? No, no compré esa basura Se la encontrá ahí En el bosque ¿Un palo? ¿En serio? ¿Venden un palo? Igual le tiene rupia Esa la chucha Buen 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 Sí Sí, me di cuenta Como un palo ¿Sabes usar el escudo de Q? Jeje Cuando lo tengas toca Ah, no sé qué Esa tecla me fue a la chucha Esa verdad No dice equipo Pero no lo tenía Así que ya lo vi Ah, ya Para abrir la pantalla de equipo Una vez allí Toca el escudo Para equiparte con él También puedes elegirlo usando Ya Y oprimir A Para equiparte con él Cuando lo tengas Se me va a olvidar Toda esa hueá Así que te voy a gustar a ti Mejor Ya Ahora necesito plata Putao Tengo que ir a hablar con el árbol No me dejan hablar con el árbol Hasta que tenga un escudo Así que tengo que conseguir plata Mira, ahí están las Más piedras Vamos a botar ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la espada? En el camino ¿Esta? Sí, arriba Sí, ahí es Sí, por arriba ¿Por aquí? Sí Uy ¿Y qué hago aquí? Centro de instrucción del bosque Los carteles son para leerlos No para destruirlos Chao Dar estocadas Para dar estocadas Ya, pero necesito una espada Buena Denme una espada ¿Y cómo? Ah Entrar Entrar Puta la hueá Pero Ahí está Uy Ya Ya Cha-chan Oh, bien Chucha ¿Qué dice aquí? Controla el ángulo de visión con L Cuando no haya un objeto a observar Puedes usar L para mirar alrededor Moverte y camina tu orientación Y mantén oprimido L De este modo De este modo puedes orientarte en la dirección que quieras Inténtalo Verás que es útil Si mantienes oprimido L Podrás caminar de lado Mientras miras hacia delante Caminar de lado puede serte muy útil En pasillas las mazmorras ¿Por qué no lo intentas ahora mismo? ¿Por qué no lo intentas ahora mismo? No Ay Chucha Espérate Ahí No, 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 no No, no, no Oye, ahí me había muchas gemas en el pasto Oh, me morí Vamos a seguir la piedra, ¿sí? ¿No? ¿Y bien, ayos? Ya me voy de aquí Me dio susto Ahora hay que seguir ¿Para acá? Para los lados Uy ¿Para dónde está la piedra? ¿Derecha o para la derecha? ¿Cómo? A la derecha ¿Aquí? Derecha Ah, no te vayas, pues bueno Ah, no, ya ¿Y qué hay aquí? Vete la L para así Cucuré la Sí, derecho Ahora derecha ¿Derecho? ¿Cómo sabías esas cosas? Lo que fue Antes de ayer Ah Visite la casa El hermano Sablo todo Saberle que Siempre quiso saber Saberle que Pero nunca se atrevía A preguntar ¿Y qué es esto? Mira que sapo Este hueón llega Y abre cuestiones Oh, ¿verdad que soy yo? Puta que soy sapo Tiene esta espada Kokiri Toca En la pantalla táctil Para ir a la pantalla de equipo A ver Tiene que repetir Un mensaje Puedes tomar prestado Este enigmático Tesoro de los Comprestados Pero practico con ella Antes de haber Tiene la pelea ¿Alguna vez la va a devolver? Yo no creo Que la vaya a devolver Ya voy ¿Por qué atrás? Pero si me la quiero poner ¿Listo? Ay, ¿está puesta? Sí Ah, ya ¿Y ahora dónde me voy? ¿Sigo la piedra? No Ah, no Por ahí Sí Ay, perdón Ay No puedo salir Ahí está Oye, la voy a rebuscar ¿Por qué tiene que ser tan chiquitito? Y ahora tengo que ir a comprarme el escudo Pero tengo 20 ¿Por qué el pasto me la está? Gracias Oye, qué útil eso de la L Me tenía enferma la vista ¿Cómo se usa? Con la X Mira qué maligno me veo Corta el pasto Uy Pero si tengo que ir a cortar el pasto al otro lado No importa Pero si el niño El otro abusivo le dijo que cortar el pasto de su casa Me sube Sube esa casa ¿Esta? Sí Hay un lámina Derecha Ah, muchas gracias Sigue el puente y al final No, no, no Hoy se puede subir al techo Ay, me voy a caer Me voy a caer Siempre me caigo en estas cuestiones No, no Me voy a caer Siempre me caigo Siempre Todos los juegos del mundo mundial No, al techo no Bueno, perejiles Hasta aquí el video Para que no sea tan largo y tan tedioso Esto es un extra Además no voy a dejar de subir las otras cosas que subo normalmente Así que no se asusten ¿Qué más? Eso Y voy a tratar de subir regularmente estos videos Para continuar el juego hasta que lo termine Así que eso Espero les guste Si les gusta Me dejad un comentario Y eso Nos vemos El próximo El próximo video de Zelda Ya Chau Chau